Este es mi primer video donde ya las calles están cerradas, listas para la maratón. Estamos cerquita a la antena de Hamburgo. Fíjate todo ordenadito y ya no puede pasar ni un solo carro. Y la gente imagínate, ya no puede pasar ni un solo carro y esperan el semáforo. Increíble. A ver. Creo que no se dan cuenta. A ver. Está en rojo. Tienen que esperar que esté en verde, imagínate, si no hay gente. Pero así son tan, tan, tan al pie de la letra. Ahora sí ya pasan. Gracias. 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 Gracias.